Su Chedrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chedrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Nuno, querido, un gusto saludarte y bienvenido. ¿Cómo andás? Bien, imbatible. ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte muy bien. Bueno, Nuno, profundizanos un poco esto que estábamos explicando simplemente al comienzo para que quienes nos escuchan sepan de lo que estamos hablando. Y bueno, es como lo explicabas tú también ahora. Es decir, que tenga derecho, quien es locatario, a poder jugar... Porque el tema... A ver, cambio, empiezo y vuelta. Dale. Hoy día, el quien no quiere VAR tiene veto sobre las instituciones que quieren VAR. Exactamente. El que no quiere VAR dice no quiero VAR y se hace lo que él dice. Y no entiendo por qué tiene veto el que no quiere VAR, y por qué no tiene VAR el que sí quiere VAR. Entonces, lo que no quiere VAR es locatario, se respeta lo que él quiere. Y cuando el que quiere VAR es locatario, de la misma manera se le respeta y no hay nadie que le imponga un veto sobre él. Es decir, acá es parejo para los dos. El que quiere VAR cuando es locatario juega con VAR y el que no quiere VAR cuando es locatario juega con VAR. Nos parece que es la manera más justa, equitativa, para definir un tema que hoy no es así, no está redactado de esa manera y creemos que es injusto. VAR, eso lo planteamos en la directiva nacional, hubo todo el mundo de acuerdo. También había participado en ese momento de la directiva, le había llegado a Tampos, y Enrique realmente hizo en dos hojas, hizo una explicación justa y perfecta de lo que se plantea en los dos temas. En ese, y en cuanto a la obligatoriedad del sistema VAR en partido definitorio del torneo en clausete del 2001 y campeonato uruguayo, o sea, sea por descensos o clasificación a copas internacionales, siempre que exista chance matemática para alcanzar o perder cualquiera de todas estas posiciones finales. Entonces creo que eso va a ser lo que va a llevar mayor transparencia, mayor justicia para todos los cuadros que están participando en el campeonato. Son dos correcciones que si bien parecen menores en cuanto a lo que encierran, son definiciones fuertes y deberían estar corregidas previo al inicio del torneo de clausura. Para ello es muy sencillo, porque yo no creo que ninguna a priori, por lo menos no veo ninguna razón para que alguna institución no acompañe esto, porque es algo que es estrictamente de justicia para todas. Bien, vos lo que estás diciendo, en otras palabras, para que rápidamente nos terminemos de comprender, es que el local tenga la potestad de decir si quiere VAR o no, y si quiere VAR se juega con VAR, y si no quiere VAR se juega sin VAR, estos son los locales, y que en la definición del campeonato clausura eventualmente uruguayo y definición de puestos de descenso, obligatoriamente existe la herramienta VAR como para darle una cierta garantía, por lo menos en lo previo a nivel deportivo. Y esto sería de mayor equidad a lo mejor en cuanto a la equidad de lo que se viene generando ahora con el VAR en el torneo de apertura. Exactamente. Bien, perfecto. Y no es una cosa complicada, fácilmente comprensible, y aparte, es decir, lo charlamos entre todos en la directiva nacional, estaba todo el mundo de acuerdo también, es de triste justicia, viste, es decir, acá no es una medida que se toma que alguien va a tener, se va a ver favorecido por algo, ni nada por el estilo. Exactamente. Y es más, hasta te digo, en esta oportunidad en la clausura nacional es siete veces locatario, es decir, tampoco es que saque una ventaja de decir, ah, ahora lo plantean, no lo plantearon antes. Yo, sinceramente, revisando las cosas y viendo después en la práctica, me sonó como una luz amarilla que se me encendía cuando veía que en algunos partidos, más allá de que tú o la institución quisiera el VAR, se veía privado de ejercer ese derecho, porque quien asistía como visitante tenía un poder de veto que considero no lo debe tener nadie, es decir, debe ser absolutamente parejo. Y para que sea parejo, es que cada uno cuando es local, elige si es con VAR o sin VAR. Bien. No, no, yo estoy primero de acuerdo con lo que decís, me parece mucho más equilibrado de lo que venimos teniendo ahora con relación al VAR, lo ideal sería tener en todos los partidos VAR, cosa que no acontece ahora y tampoco va a acontecer en el torneo de clausura, yo simplemente veo un impedimento para esto. Te voy a decir cuál es. A ver. La disposición de FIFA que replica la Comebol, marca expresamente que para la utilización del VAR, los dos equipos en cuestión tienen que estar de acuerdo y que si los dos equipos no están de acuerdo, la herramienta VAR no será utilizada. Y esto es una disposición de FIFA y una disposición que replica la Comebol. Entonces, lo que yo veo es un tema complicado desde el punto de vista reglamentario para poder llevar a cabo estas pretensiones legítimas que presenta Nacional en este comunicado y que vos estás explicando. Eso me pasa que si algo está mal, debe ser corregido. Es decir, una disposición que vemos que no es justificada y para, más allá de que la haya tomado FIFA, no creo que se esté violando nada brutal, si es para reflejar una mayor equidad entre las instituciones. En todo caso, también deberá ser planteado en Conmebol y en FIFA de que eso no es justo. No es justo ni para el campeonato uruguayo ni para ninguno de los campeonatos. En los otros campeonatos internacionales es obligatorio para todo el mundo. No es que elegís. Sí, sí, está claro. O sea que tampoco estaría respetando porque Conmebol no te preguntan los torneos internacionales que le valen o no que le valen. Claro, el tema es al cual es... Claro, pero acá tenés un problema que no tenés VAR en todos los partidos. Tenés VAR en alguno. Entonces, la salida que buscaron fue esta que evidentemente no es la que genera mayor equidad deportiva. No es la que te das cuenta de lo que tú me decías no es lo que aplica ni FIFA ni Conmebol. Ninguno de los dos. De Taraste ha estado así, pero que no le aplica, no le aplica. Por lo tanto, acá por analogía se puede hacer exactamente lo mismo. Yo creo que, sobre todo cuando una cosa es justa, creo que todo el mundo la acepta. Y me parece que detectar un problema, iniciar un torneo con cosas que no son justas, no me parece correcto. Estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con vos y estoy de acuerdo con los dos planteamientos que hizo Nacional. ¿La nota ingresó dónde? ¿En la mesa ejecutiva? En el ejecutivo, con copia a la mesa ejecutiva, la presentó ayer de tardecita Enrique Campos. La verdad, yo después te voy a mandar la copia de la nota que presentó Campos, porque está súper prolija, re bien presentada. Es decir, Enrique captó y puso en ella, en el cuerpo de la nota, exactamente lo que evaluamos entre todos en la directiva. Está muy bien. Realmente es un muy buen trabajo de Enrique. Está muy bien, está muy bien. No, no, ¿quién deberá dar respuesta a esta nota? ¿Cómo? ¿Quién deberá dar respuesta a esta nota? Y bueno, yo creo que en este caso la mesa ejecutiva debería convocar a las instituciones y decir, mire, está este planteo. ¿Verdad cómo lo ven? Esto es un tema que he enviado previamente a los clubes y con una convocatoria, no creo que tenga demasiado debate. Creo que es rápidamente de fácil resolución. Bien, bien. No la veo como, por lo menos, yo qué sé, yo la veo como no muy complicada. Bien. No, no. Y si hay algunas otras posiciones, se dan escuchadas, como no y con atención, obviamente. Con el respeto que merecen todas las posiciones de las instituciones en la URSS. Está bien, y veremos qué es lo que pasa con esta situación. Nono, reitero, me parece un planteamiento muy atinado de Nacional en ambas situaciones que plantearon en el comunicado. Te mandamos un abrazo, Nono, y seguramente en cualquier momento nos vamos a encontrar. Dale, abrazo grande.